¡Respeten nuestro derecho! Acá están entonces las integrantes del programa del vaso y leche que hoy están exigiendo, ¿no? Se anule la licitación de la adquisición de insumos que han realizado en el programa del vaso y leche. Todas ellas son... Ahí está, ¿no? Las madres de familia que vienen de diversos puntos de nuestra ciudad de Guaraz han salido a esta medida de protesta. Una vez más el programa del vaso y leche en la gestión del alcalde de Guaraz sigue puesto en medio de duros cuestionamientos. Ahí está, miren. No al cierre del vaso y leche, brisas del río Santa. No al cierre del comité de vaso y leche, brisas del río Santa. Aparentemente... Selección, Luis Américo Carranza, primer miembro titulado. Y Daña Vanessa Rivera Ramírez, Lurres Celia Sánchez Méndez. Ellos son los encargados de calificar los puntajes de todas las certificaciones que le piden la base. ¿Ustedes como intendentes del programa de leche deberían de participar como veedoras? Claro, la ley dice, bien claro dice la ley, que nosotras como representantes de todo el programa vaso de leche, nosotros debemos participar en la licitación como veedora para fiscalizar y para la buena certificación, para que la transparencia... ¿La oportunidad han participado o no? No hemos participado en nada. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido el motivo? Porque ellos... Una, le reclamamos y dijeron, pero ustedes qué van a hacer, ustedes no son técnicos, se nos trata de ignorantes. Otra, lavada de manos, dice el licenciado Carranza, dice, no, yo no tengo nada que ver, que darle a la información, eso piden en área de abastecimiento. Pedimos en área de abastecimiento, presenta tu documento, presentamos el documento. No, tienes que pagar 54 soles, mándenos al WhatsApp o al correo, no, la máquina está malograda, no ha habido información de nada. ¿Cuándo ya nos han entregado los documentos? Cuando ya le dieron la buena pro a la empresa Perla de Huascarán, que nos vende más caro el producto. ¿Por qué dice usted que le vende más caro? ¿Cuál es el precio? ¿Qué es la otra empresa? La otra empresa, acá está el documento, el documento que han presentado ellos mismos al proceso de licitación. Acá está, Agroindustria Perla de Huascarán ofrece, monto ofertado, 3 soles, punto 23, 3 soles 23 céntimos. Nutrición e ingeniería alimentaria, 3 soles con 6 céntimos, ofrece así. Pero sin embargo, acá le califican, todo queda en empates, menos en este certificado de buen almacenamiento de distribuidos al postor por almacén. Le ponen a Perla de Huascarán 4 puntos y dicen que la otra empresa no presentó, no tienen. Eso es mentira. Acá está su documento que presentó la otra empresa. Acá está, certificado de inspección de buenas prácticas de almacenamiento. Esto es de la empresa de nutrición, pero ellos no le han considerado acá. No le han calificado, le han puesto cero. Por eso le han dado el ganador a la empresa Perla de Huascarán. ¿Por qué cree que me es esto? ¿Será supuestamente por direccionar o porque gane? Porque una empresa, bien claro dice la ley, y el señor Carranza, en reunión con todas las presidentas, se quedó bien claro que se iba a dar la buena pro a la empresa que ofrece más su precio, más económico. Eso se dijo bien claro y la ley lo dice, porque así nosotras nos perjudicamos si se le compra a una empresa. Si es misma marca, mismo tarro, misma leche, misma cantidad, es la gloria. Es en tarro, es lo mismo, es la misma leche. Solamente es diferente empresa, nada más, es la misma marca. De todas maneras se está cumpliendo esta medida de protesta de las integrantes del base de leche. ¡Queremos solución!